¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. Antes de empezar, recordarte que ya he subido las otras partes de este vídeo con todos los estilos que tiene esta gran skin. Así que te recomiendo que te pases por mi canal, que yo sé que te puede gustar mucho. Y como siempre, su compa ElTedoEgo les trae los combos para todas las skins que ustedes pidan. El día de hoy les traigo los mejores combos para silencio agente doble, pero esta vez en su segundo estilo. Ya sabes también que si te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Como siempre, agradecer a mis suscriptores que siempre comentan en todos mis vídeos. Muchas gracias por ese gran apoyo y no olvides dejar tu comentario para que salga en futuros vídeos. Por último, si es que te compras el pack agente doble o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor utiliza el código más humilde, el código TedoEgo. Es el mejor apoyo que tú me puedes dar, amigo, ya que así podré mejorar la calidad de mis vídeos. Así que por favor, ayúdame y apóyame de esa forma y no olvides enviarme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales y así te podré saludar en un próximo vídeo. Pero bueno chicos, sin nada más que decirles, disfruten de este vídeo. Gracias por ver el 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 vídeo.